El tarifazo de todo lo que había que abonar, vamos a ver qué es lo que ocurre con este tarifazo que da hacia atrás lo que se había gestado y se había confirmado, pero por suerte ha sido parado el tema, el tarifazo del gas, y ya estamos en contacto con una persona que nos va a dar mayores precisiones sobre esto, Marcelo Gepetín está dialogando con Pedro Mazola. Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día Pedro, buen día Babi, buen día Lerita. Bueno, nos interesó muchísimo el material que nos enviaste, no lo pudimos leer en profundidad, no lo pudimos leer superficialmente, porque es la primera vez que lo tenemos en nuestras manos y nos costó, tuvimos que ampliarlo un poquito como para poder ver en detalle, pero se está hablando acá de un término de tres meses, ¿por qué no nos explicás un poquito? Seguramente vos ya lo tenés un poco más estudiado al tema y nos podés dar tu opinión al respecto. Sí, pero tiene que ver con una presentación, una medida cautelar que presentamos de la CTA junto con DEUCO, que es de una asociación de defensa de usuarios y consumidores, que lo presentamos, presentamos este y presentamos además uno, este es para la tarifa eléctrica, y presentamos además uno por el tema del gas y otro por el tema del agua, porque consideramos que los trabajadores, en tanto los trabajadores, además somos consumidores de servicios públicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo un estudio de cómo ha influido el tema de la tarifa, más las canastas familiares en el poder adquisitivo de nuestro salario y bueno, por eso fue porque presentamos esta medida cautelar. Bien, entiendo que, bueno, es un logro, pero es un logro no por parte del Estado, que es el que tendría que haber, ¿no es cierto?, puesto un límite, sino por parte de la gente entiendo que salió a reclamar. No, de hecho el Estado está peleando todas estas cuestiones que tienen que ver con la justicia, ¿no? Este, de hecho la, el fallo de la justicia va contra la resolución 22 del 2016 y la 166 que tiene que ver con, con, con el OCEBA, que tiene que ver con, con, con medidas que fueron tomadas desde el gobierno, y el gobierno está haciendo, dentro de todo, todo lo posible, ahora está viendo que la cosa se complica mucho y queriendo dar, dar algún, algún paso meridamente atrás para, 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 digamos, para mitigar un poco el, 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 el despido que se les está armando, pero en realidad ellos están, están intentando que, que el tarifazo siga vigencia. A ver, sí entiendo, porque primero podían ser, bueno, lo primero, cuando surge el, este aumento desmedido, según, según, según el Estado Nacional y Provincial, que siempre apoyó esto, y bueno, y otros, que más que ser opositores, terminaron siendo aliados, ¿no? de todas estas medidas. En algún momento ellos, bueno, dicen, no, esto es, es justo que sea así por tal cosa, por tal otro, bueno, dieron sus argumentos. La gente dijo, no, esto es injusto, y ahora es la justicia, ¿no? La que con esta medida está definiendo la, el, el, que no es, o sea, la injusticia de, de este aumento desmedido. O sea, ya es la justicia que le dice al Estado, este, están equivocados, estos que están haciendo está mal y es anticonstitucional. Sí, sí, mirá, yo el otro día mirando por televisión escuchaba una frase que me pareció genial de, creo que era un, un editor de un diario que decía, bueno, el tema de las tarifas hasta puede ser gratis, este, es una cuestión de decisiones políticas, de a quién se le cobra y a quién, y a quién se le, y a quién se le da, ¿no? Este, puede ser como la educación o como la salud, este, digo, todo tiene costo. Sí, sí. El tema es, cuál es la función del, del Estado en, en proteger al, al, al pueblo, digamos. Sí, o cuál es el criterio para regularlo, porque... Cuál es el criterio para regularlo, tal cual, porque uno puede decir, bueno, eh, se, se paga en la medida de que, de que, de que da con los costos de vida de, de la gente, digo, uno no puede poner en un fallo tarifas que son impagables. Y el, el, el criterio se pone en duda desde el momento que por ahí, en el caso del gas, se aumentaba a un, a un mil por ciento y luego bajaron cuatrocientos como si fuera todo un logro, cuando en realidad lo que muestra es algunas incongruencias en los criterios que utilizan para definir estos aumentos. Es decir, a ver, ¿en base a qué era el aumento? Entonces, era necesario o no, eh, tanto, que es lo que, lo que requerían de la, de la gente. ¿Me explico? Es como, eh, es, 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 es algo muy débil en, 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 en las bases. Es decir, cuáles son los criterios que usan. Sí, y con, y con algunas cosas que llaman muchísimo la atención, digo, eh, 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 anoche escuchaba a, 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 a la jueza que, que, que editó el, el fallo, que anduvo en un canal de televisión. Eh, es decir, bueno, eh, ahora están diciendo que, eh, eh, el, eh, el aumento tarifario tiene que ver con la cuestión de las inversiones. Bueno, si tiene que ver con cuestión de inversiones es un impuesto. Claro. Digo, un impuesto subsidiado por la tarifa de, 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 de los, de los usuarios. Eh, bueno, pero si es un impuesto, eh, no lo puede pagar el usuario, tiene que haber, tiene que pasar por el Congreso para que, el Congreso es el que define qué impuestos se pagan y a quién. Qué raro, qué raro, a ver, un país que pretende imitar de una manera Europa, o sobre todo hoy muy amigo de Estados Unidos, cuando Estados Unidos subsidiaba la energía e incluso buscó otras formas de producir energía, este, subsidiada por el Estado, porque consideraba que era necesaria para la producción y la infraestructura necesaria para la producción, o sea, estamos en una situación bastante, no, no es consecuente con el mensaje que se da, eso es lo que a que me parece, ¿no? Sí, me parece que hay una doble, una doble lectura, digo, los países, eh, capitalistas, los que son capitalistas en serio, este, no hacen nada, no hacen para adentro nada de lo que, de lo que aconsejan para afuera, digo, desde la protección, desde el proteccionismo hacia, hacia, hacia sus, hacia sus, hacia sus industrias, eh, hacia la tarifa, hacia todo lo demás, eh, ellos no lo hacen para adentro, lo aconsejan para afuera, digo, y en este sentido me parece más, eh, digo, una, una, una visión, eh, colonial, la, 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 la de este gobierno que hace, digo, desde pedir perdón a, 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 a los, a los españoles por, 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 por habernos independizado para adelante, digo, uno está viendo que todo tiene que ver con, 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 con una visión absolutamente, eh, colonial y trasermundista, ¿no? Eh, digo, eh, entonces, eh, uno ve que por ahí, eh, las, las, las medidas y las cosas que se toman son cosas que, eh, nos dicen para, para eso, más, al primer mundo, pero en realidad el primer mundo no lo hace. Bueno, los enemigos del gaucho del 1800, los que echaron a patadas que eran españoles e ingleses, hoy son nuestros principales amigos, aparentemente, ¿no? Tal cual, tal cual. Es increíble, este, estas contradicciones que tiene la historia, decir, bueno, logramos independizarnos para ahora llamarlos a un desfile, este, tenerlos como invitados especiales como el Rey de España. Sí, tal cual. Bueno, ese, ese mensaje, es un mensaje bastante tétrico, ¿no? Digamos, me da la, la, la impresión que es, 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 es muy complicado el tema. Pero bueno, se vende, se vende la patria en, 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 en honor a la patria, es una cosa totalmente terrible, ¿no? Pero, ¿sabes lo peor de esto? Que me da la impresión también que algunos que acompañaron a este gobierno, que en algún momento eran oposición, y que después se plegaron, entonces, ahora están soltando la manito y, este, como que están pegando el grito, che, no puede ser, o sea, ahora se ponen de parte de la gente, cuando fueron los principales impulsores para que, bueno, este gobierno entrara al poder. Sí, la verdad que uno se lleva, en este tiempo que pasó, cortito tiempo que ha pasado, se le ha llevado muchas desilaciones, ¿no? Este, de gente que uno creía que era otra cosa y, y que, bueno, se le termina también como, como en un, en algún otro periodo cayendo, cayendo la careta. Bueno, concretamente, con el tema eléctrico, ¿por tres meses hay tranquilidad para la, para la gente? Eh, sí, concretamente el, el, el fallo dice que, eh, las, las tarifas tienen que retrotraerse todo, por tres meses, para cautelar, este, a los valores vigentes antes de las resoluciones 22, eh, del, del 2016 y 166 del 2016. Esto es antes de la, de la tarifa. Este, estamos hablando completamente de la tarifa eléctrica, estamos esperando el fallo con respecto a la, a la cuestión del gas y el gas y el gas. Claro. ¿Y después cómo seguir esto? La, la, la otra cuestión, Pedro, es que, eh, lo pone en función de los, de todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires. Este, digo, porque por ahí se decía que algún, eh, que los fallos alcanzaban algunas empresas y otras no, digo, esto lo pone, en, en contexto lo pone para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires, cosa que, eh, digo, no, no se puede, nadie se puede amparar en que, eh, eh, a ellos la, la, la resolución no, el fallo no lo foca, ¿no? Tienen que ajustarse todos, todos, este, los que prestan este servicio. Uh-huh. Este, y, bueno, la otra cuestión nosotros, no es que nos quedamos con esto, eh, digo, este, se está convocando toda la plaza a la provincia, eh, para el, para el jueves a la, a la, a las, a las 20 horas, eh, a manifestarse contra, contra el tarifazo, cuando nosotros acá, eh, estamos, eh, de hecho esta noche, estamos haciendo, hemos hecho una, una convocatoria muy amplia, eh, de repente, tiene que ver con, con, con comercio, con cooperativas, con clubes, con, eh, sindicatos y demás, eh, nos vamos a juntar hoy a la, a las 20 acá en el, en, en el SUTEBA, estamos convocando para armar una multisectorial, para, para abarcar acciones, llevamos adelante con, con, con respecto a la lucha en contra del tarifazo, ¿no? Bien, después de estos tres meses, ¿cómo sigue la cosa? Este, nosotros esperamos que, que den marcha atrás con esta locura, este, y si no, nos van a encontrar en la calle. O sea, porque en la apelación pueden pasar, en la apelación pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, este, yo, yo creo que esto no, no puede pasar, ni siquiera puede pasar la, la cuestión del, del 400%, porque el 400% es 400% de aumento, o sea, que en realidad nosotros tenemos que ver la tarifa multiplicada por 5, claro, no por 4, ¿se entiende? Sí, 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 esos 400 más a los que ya pagaban, claro, o sea, que pagaba 100, paga 500, cosas que por ahí, sí, este, sucede, sucede en otras cosas que por ahí, incluso aumentan esta, esta cuestión, digo, uno de los inviernos más fríos del, 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 del último tiempo, si uno además tiene, además del, del aumento del tarifario, tiene un aumento en el consumo, es una cuestión del frío, ¿no? Porque, ¿no? Porque, ¿no? Porque le gusta andar en, en remera y, y en patas en, en la casa, este, digo, eh, si por una de esas casualidades, eh, consumir, llegamos a haber consumido el doble, ni te cuento, estamos hablando del mil por ciento con respecto al, al año anterior, pero ponele que no, que, que hayamos aumentado un porcentaje mínimo, pero nos, nos cambiamos de categoría, digo, eh, ahí también influye, y se, y va a haber un, un cambio de tarifa, eh, eh, seguramente superior a, a ese cuatrocientos por ciento que, que están diciendo, ¿no? No, el masazo en la cabeza lo recibí de todas maneras, por eso yo a veces me, sí, sí. Me asombro con la expectativa de algunas personas muy inteligentes que están muy contentas porque solo nos aumentan un cuatrocientos por ciento, ¿viste? Es como decir, bueno, este, contento vos, yo, a mí no me, no me convencen para nada, ninguna de las explicaciones que me puedan dar de, este, de este aumento desmedido, sobre todo, pero no solamente pensando en la gente que es lo más importante, no solo pensando en la gente, en los particulares, sino también en las empresas que tenían, tienen que producir y utilizan el gas o la energía eléctrica como medios indispensables en la producción. Entonces, también están, este, están ahí en la línea como a punto de desaparecer un montón de empresas, este, cuando realmente lo que tenemos que fomentar es, este tipo de producciones, ¿no? Que manejan y mueven la economía y los estratos más, más bajos que lo que lo necesitan. Y es un cuello de botella, Pedro, porque vos imagínate que si, digo, venimos hablando de, 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 de la cuestión de los miles de despedido que hay, si además le, le sumamos la cuestión del aumento del costo de vida, la canasta familiar, si además le aumentamos, le, le, le agregamos la pérdida del poder adquisitivo del salario, eh, digo, esto además produce, eh, menor consumo. Digo, y una empresa que tiene, digo, un negocio, empieza de recortir, empieza a anotarse esa baja en el consumo. Si, si, además de la baja del consumo, tiene un tarifazo, es como que, eh, digo, y ni hablemos de quienes están compitiendo en, en su producción con, con, con productos importados a los cuales ahora se les, se les abrieron las puertas para que entran sin ningún tipo de arancel. Eh, digo, es un cuello de botella, para, 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 gran parte de la población, es un cuello de, la verdad que nos están llevando a, a, a la, a la ruina. No, no, estratégicamente pareciera, y por ahí es casualidad, lo que digo, es una barbaridad, pero que, bueno, que quieren que, que sigamos siendo los que exportan el grano y el cereal, viste. Decir, bueno, ustedes, ustedes, allá en la Argentina, me, me hacen, me mandan ganado y me mandan, me mandan trigo, eh, y, y, y mucha soja. Después, si los terrenos no sirven más, los campos no sirven más, bueno, vemos, después vemos cómo los ayudamos. Este, es una cosa así, ¿no?, pareciera, pero bueno, este, el tiempo lo dirá si, si por ahí uno a veces peca de, de, demasiado fantasioso, ¿no?, en las, en las observaciones. Te agradezco mucho tu, tu tiempo y tus palabras. Pero bueno, Pedro, yo, digo, aprovechar a, a invitar, digo, la, la reunión que vamos a tener hoy para el tema de, de, de las tarifas y, y, y ver qué, qué tipo de acciones tomamos, eh, hemos invitado a muchísimas instituciones, pero, pero además, en la vida del tapo, el que quiera, el que tenga ganas de, de, de venir y escuchar y aportar, eh, va a ser bienvenido, así que, invitar a, a la gente también, ¿no? ¿Los repetimos la hora? Eh, a las 20. ¿Y el hundro? Eh, en un sindicato en Siseba, Echeverría 359. Bueno, te quiere, eh, saludar Babi, te dejo con Babi, gracias. Bueno, Marcelo, Marcelo, muchas gracias por este valiosísimo aporte y lo fundamental, que, bueno, se está estudiando por 3 meses vamos a tener como quien dice un poquito de la pechera floja, después veremos si igual no es mucho el aire que tenemos porque 3 meses a partir de la resolución que fue dictada en febrero que en eso te aplica la retroactividad en otras cosas no claro, claro bueno Marcela te agradezco mucho muchas gracias Bobby hasta luego